Es muy importante recordar que en la actualidad el Ecuador cuenta con un marco jurídico en tema de movilidad humana, sobre todo en asuntos de trata y tráfico de personas. La Defensoría del Pueblo ha realizado enlaces con las defensorías de otros países para establecer políticas en torno a estos delitos. En este contexto es importante recordar que el tráfico de personas tiene como finalidad obtener beneficios económicos con la entrada ilegal de personas. En el tráfico de personas inicialmente puede existir el consentimiento de la víctima para ser transportada de un estado a otro. Inicialmente se comete el delito de tráfico de personas, pero puede transformarse en trata con fines de explotación laboral o sexual. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el 2008 al 2015 se reportan 135 personas migrantes desaparecidas. Si bien es cierto que actualmente existen leyes que nos protegen y políticas orientadas a luchar contra la trata y tráfico de personas, sin lugar a dudas es nuestra responsabilidad cuidarnos directamente y no poner en riesgo nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!